La conocida como Escuela de Pesca ya no hace honor a este nombre, y es que el Instituto de Formación Marítimo Pesquero va mucho más allá en la formación de sus alumnos. Las enseñanzas que se ofrecen en este centro han incrementado mucho su variedad y su calidad en el tiempo. Así lo reconocían todos los asistentes esta mañana a la inauguración oficial del curso 2013-2014, a pesar de que este se inició hace semanas. Señoras y señores alumnos, este curso muchos de ustedes comienzan los estudios que le van a convertir en los futuros hombres y mujeres de la mar. Han elegido ustedes una profesión que exige mucho de las personas, pero que produce grandes satisfacciones. Nuestros estudios, perdón, sus estudios comienzan este curso, pero no acabarán nunca. Aquí les vamos a dar los aparejos con los que puedan iniciarse en su profesión, pero su formación va a continuar día a día a lo largo de toda su vida. A principios de los años 2001-2003 se le dio un giro importante a esta escuela, se le dotó de las infraestructuras necesarias, y ha permitido que, como nos señalaba el director, don Javier Fraile, el año pasado pasaran por aquí a formarse más de mil alumnos. Más de mil alumnos. Eso es importantísimo. Una escuela probablemente de las mejor dotadas del país, que esté en esta isla de Lanzarote, para mí como responsable del gobierno inicial no puede ser sino motivo de orgullo, y para todos ustedes, los alumnos, que me consta, son muchos los que están, y aún más los que esperan, según me decía el director, por la demanda debe ser una oportunidad que deben aprovechar. También el presidente del gobierno de Canarias presentó en el acto a la boca este instituto se adelantará en el tiempo, al formar a sus estudiantes en materias que relacionan la mar con el turismo. Esta simbiosis del turismo y del mar, y por eso del acierto de todos ustedes, de quienes han optado por formarse, de buscar un espacio de formación relacionado con todas las actividades que se pueden desarrollar en torno al medio marino, y asociado ese campo a algo que es difícilmente separable, que es el turismo. Jesús Cisneros, licenciado en Ciencias del Mar y doctor de Oceanografía de la Universidad de Las Palmas, fue el encargado de ofrecer la lección magistral. Aquí para siempre ya el mar no es un vaso de agua con toda el agua mezclada, sino que hay diferentes masas de agua que evolucionan independientemente, y los procesos son estacionarios, es decir, que se mueve muy poquito. Si tú haces una campaña hoy y vas dentro de un mes, tienes el mismo estado en el mar abierto. Las nuevas jornadas de alumnos estudiarán materias tan variadas como el grado superior y medio de navegación, pesca y transporte marítimo, operaciones y mantenimiento de maquinaria de los buques, o acuicultura, entre otras.